Cuando dice la cumbre, ¿en qué piensas? Pienso en la maravilla de ese lugar. Maravilloso. La maravilla. Y en la tranquilidad, en la excelente atención de los habitantes de la cumbre en una localidad tan cercana, ¿no? Y que obviamente tiene distintos atractivos, no solamente los que nos propicia la naturaleza, sino los que se generan desde el municipio, por supuesto. Y ni hablemos del carnaval. Del carnaval, a eso te quería invitar. Viernes y sábado le queremos agradecer a Néstor Fermanelli, que es el Secretario de Turismo, de la cumbre, Néstor. Muchísimas gracias por venir. Se viene en este show de carnavales, viernes y sábado, la verdad, con la participación de todos los vecinos, que eso habla de la integración que se trabaja en la cumbre. Sí, correcto. Buenos días para todos. Es la verdad. Bueno, vamos a festejar los carnavales en dos días diferentes de lo habitual en la cumbre. Así que están todos invitados del Córdoba capital y todo el Valle de Pugnilla, por supuesto, todos los valles y fundamentalmente todos los turistas que quieren ir a pasear, a divertirse y a recorrer. Y fundamentalmente en estos carnavales queremos invitar a todos porque tenemos distintos tipos de reinas y princesas y principitos y princesitas porque empieza desde los 3 años hasta los 15 años. Así que todos están invitados para ser reinas y reinas y princesas. Así que queremos que se lleguen por la cumbre, que disfruten del carnaval y, por supuesto, a todos estos adolescentes de la cumbre vamos a hacer una elección especial, que eso sí van a ser de la cumbre, de 16 a 19 años. Y, por supuesto, ellos van a tener un gran premio porque va a ser la reina elegida y va a estar en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, representando la cumbre en octubre de este año. Contanos un poquito qué podemos escuchar, además de, seguramente ir disfrazados, porque esa sería una de las premisas, premisas, bien digo. ¿Qué podemos escuchar en la cumbre este fin de semana? Sí, no, no, olvidemos que, bueno, la cumbre siempre es el lugar de Halloween, ¿no? Entonces aprovechamos para que también vengan todos disfrazados, disfruten de este carnaval y, por supuesto, hay distintos tipos de artistas, donde va a estar Cahuén, por ejemplo, de Carlos Paz, haciendo, bueno, mucha música, distintas bandas, tres bandas mostrando todos los espectáculos que vamos a tener en esa noche del viernes. Lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo el día sábado. Y el sábado ya con la finalización, después de distintas pasadas, de todos estos chicos y chicas que van a estar pasando para elegir definitivamente a la reina y las distintas princesas, ¿no? Víctor, le deseamos un beso a fin de semana. ¿Usted ya tiene listo el traje? Yo ya lo tengo siempre preparado. ¿De qué se va a disfrazar? No, eso es una sorpresa porque voy a venir con una careta para que no lo me descubra. Pero aparte, quiero invitarlos a todos a que vengan a conocer a la cumbre las siete maravillas que tenemos en la cumbre. Muchas gracias, Néstor. Bueno, la verdad está bueno lo que dice el secretario de Tolimo, porque si vamos con algún tipo de disfraz, que en este caso una buena careta, una buena máscara, uno pasa desapercibido, así que le puede pasar más que bien en la cumbre. Así que lo esperamos viernes y sábado en esa hermosa localidad. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carolina. Gracias.